¿Qué es lo que pasa si enchufo la pinza por traelectrodo en el negativo? ¿Exploto? ¿Se rompe la máquina? ¿Qué es lo que realmente pasa? Me preguntan muchas veces esas preguntas. Realmente, si enchufas la pinza por traelectrodo en el negativo, no se rompe ni explotamos. Pero, ¿qué es realmente lo que pasa? Muchos están acostumbrados y siempre lo ponen, el por traelectrodo en el positivo y la masa en el negativo. Esto se lo llama polaridad inversa. De esta forma, poniéndole al por traelectrodo enchufado en el positivo, a la hora de hacer el arco, toda la temperatura va en el electrodo. Esto hace que penetre bien en el metal. ¿Qué es lo que pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué quiere decir? Si pasamos la pinza por traelectrodo al negativo y la pinza de masa al positivo. Esto se lo conoce como poralidad directa. De esta forma, en vez de tener la temperatura en el electrodo, vamos a tener la temperatura en el material que vamos a soldar. ¿Para qué sirve enchufarlo de esta manera en la máquina? De esta forma, la temperatura va a estar en el metal y no tanto en el electrodo. En este caso, a la hora de soldar, no vamos a agujerear el metal. Entonces, se puede soldar de las dos maneras. Para soldar normalmente cualquier hierro o fierro, vamos a utilizar la inversa, que sería la portaelectrodo en el positivo y la masa en el negativo. En la directa, lo vamos a utilizar para soldar metales finos. Y si te gustó el video, no te olvides de seguirme.